Música 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 Si te perds no te trobaré, ¿eh? No sé, o te miras un poco hacia allá, hacia allá de fuera. Sobre Tierra detail, ¡música Música 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 ¿No te quedas bien, Karim? ¿Para un pensamiento quedarte por aquí? ¿No te agrada si estiras lo que tienes? ¿No te quedas mal a mí? ¿No te bajes? ¿No te bajes así? ¿No te bajes? ¿No te bajes así? A si te bajas… ¿No te bajes? ¿No te bajes? Ok La ciudad de Guadalupe ¿Por ti o no? ¿No me parece mucho?